Lo quiero dejar bien claro desde ahora, los católicos no adoramos a la Virgen. No la adoramos porque a María la veneramos. La adoración sólo pertenece a Dios. Adorar significa poner en el centro, significa entregarse plenamente, significa no permitir que nada ni nadie ocupe el lugar de esa persona que adoramos. María no ocupa el lugar de Dios, María es una criatura como tú y como yo, pero una criatura especial. Esta criatura especial fue madre, nada más y nada menos, que de Jesús. ¿Y qué es lo que pasa en el bautismo contigo y conmigo? Nos hacemos otros Cristos y por lo tanto también nos hacemos hijos de María. Si tú tuvieras una caja con dinero y tú tuvieras que entregar ese dinero, necesitarías para sacarlo la llave. Para entrar a esa riqueza de Jesús, para entrar en el misterio trinitario, Cristo quiso tener la llave de María, por eso nos vino solamente a través de ella y por eso sigue viniéndonos a través de ella. María es importante porque fue la criatura que Dios quiso elegir, sin dejar de ser criatura, pero que quiso elegir para entregarse Él como Dios. Y hoy en día, María no ocupa otro lugar, sino el mismo, el medio a través del cual Cristo se quiso entregar. En tercer lugar, honrar a la madre no le quita honor al hijo. Si tú eres una mamá y tu hijo se ha destacado en algo, cuando lo honran a él, te quitan a ti honor o te aumentan honor. Claro que te lo aumentan. Y cuando vienen y te dicen, wow, tu hijo hizo esto, hizo aquello, ¿le quitan honor a tu hijo? No, se lo aumentan. Cuando honramos a María, estamos también honrando a Dios. Y por eso, a María no la adoramos, a María la veneramos. Gracias, madre, por ser criatura y por enseñarnos a amar como criaturas. A Dios nuestro Señor, el único digno de adoración. Soy el Paradolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.